Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a todos al canal. Bueno, lo primero, que sé que me lo vais a decir y ya me lo digo yo, surreal, sí, lo sé, hacer un vídeo desde la cama me parece surreal, pero era la única forma de que pudierais ver todo lo que tengo aquí para vosotros. A ver, lo primero, gracias, 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 y os lo podía decir más de 10.000 veces, porque ya somos más de 10.000 estrellitas en este universo, gracias por vuestro apoyo, y eso tenía que recompensarse de alguna forma, así es que os fui comprando todas estas cositas que os lo dije, de hecho, os iba a grabar un vídeo para ir enseñando las cosas, pero dije, luego no se van a acordar, mejor luego todo de una, así es que no te muevas, no te, pero vamos, ni párpadees, porque ahora te voy a enseñar todo lo que hay aquí, y te voy a decir cómo puedes participar en el sorteo, que estoy segura que si tienes suerte, cuando te llegue la caja, vas a alucinar. Bueno, pues venga, ahora sí que lo que os tengo que decir, voy a intentar hacerlo seria, aunque luego si nos tenemos que reír un rato nos ríamos, pero lo que de verdad os digo, de corazón, no os lo podéis imaginar, es gracias, 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 y os lo podría decir diez mil y pico veces ya, gracias a todos por estar ahí, no sabéis lo, de verdad lo feliz que me hacéis muchas veces, a veces me emocionáis muchísimo con los comentarios, procuro, a veces tardo un poquito más, porque cuantos más comentarios hay, o si los vídeos son más seguidos, pues ya vamos siendo muchísimas más estrellitas en el universo, que ya brilla, bueno, mucho, y me cuesta un poquito más, pero sabéis que no pasa nada, que yo os leo a todos, que os contesto a todos, y voy a intentar que durante mucho tiempo sea así, aunque eso me quite horas de sueño, que a veces no os lo creéis, pero son las tres de la mañana, y estoy leyendo vuestros comentarios para contestarlo, porque si durante el día he tenido mucho trabajo y no lo he podido hacer, no quiero que os quedéis ninguno de vosotros sin mi contestación, así es que os agradezco muchísimo todo, estoy pendiente de todas las que habitualmente lo dejáis, no sabéis el apoyo y lo feliz que me hacéis, a veces me emocionáis muchísimo, hay gente que nos sigue a este universo desde el otro lado, desde Uruguay, desde Alemania, que hay una chica que nos sigue desde allí, que siempre deja su comentario, canarionas, bueno, de Madrid, de Barcelona, todas me dejáis vuestro apoyo, de hecho, si os menciono una por una me parecería injusto, porque yo podría decir el nombre de mi canariona, pero luego me dirían las demás, y yo qué, y yo qué, y no es cuestión de que este vídeo me lo pase diciendo el nombre, pero os mando un besazo tremendo a todas, que sabéis quién sois, así es que, si tú no me dejas habitualmente comentario, que te unas al club, que lo dejes, que así tenemos contacto, porque sobre todo lo que quiero muchas veces es tener más contacto con vosotros, y no sólo saber que os tengo ahí al otro lado, sino también poder hablar un poquito. Bueno, dicho esto, cómo no os podía agradecer yo esto, es que lo tenía que hacer, así es que durante un tiempo, os he estado comprando cositas, para que, bueno, pues la ganadora del sorteo, o el ganador del sorteo, recibiera todas estas cosas, y espero que os haga ilusión, sólo os puedo decir una cosa, que una de las cosas de los pedidos, cosas de las que hay aquí, las pedí en Maquillalia, y la caja en la que me mandaron las cosas, está llena a tope, así es que, espero que lo disfrutéis mucho, una de vosotras. Bueno, vamos a lo que vamos, a ver, que os explico, cómo vais a poder participar, os cuento, es muy sencillo, y lo vais a poder hacer, de dos formas, una, por aquí por YouTube, y otra, por Instagram, que os lo voy a dejar aquí abajo, para que lo tengáis durante un ratito, para que os lo anotéis, y ahora después, os vayáis a seguirme por allí, porque así podéis tener, más participaciones. Yo sólo tengo YouTube, no pasa nada, ahora te explico, cómo lo puedes hacer, pero, si, lo haces desde Instagram también, vas a tener muchas más posibilidades, de poderte llevar el premio, porque voy a unir, todos los comentarios de aquí, con toda la participación, de allí, de Instagram, uniré, todas las cositas, todos los comentarios, que me dejéis todos, para que un programa de estos, saque el ganador, con una vez que compruebe, que, ha cumplido, todos los requisitos, os lo dejaré anotado, tanto por aquí, como por Instagram, para que el ganador, se ponga en contacto conmigo, y, verificando todo, le pueda pedir las señas, para enviarle todo esto, ¿vale? Así es que, no os preocupéis, porque, os lo explicaré muy bien, vosotros tranquilos, sólo os tenéis que limitar, a lo que yo os digo. Bueno, ¿cómo participa los de aquí, desde YouTube? Que es muy sencillo, lo único que tenéis que hacer, es, estar suscritos al canal, todos, si no estáis suscritos, dar inmediatamente, a suscribirse, y a la campanita, que os avise de los vídeos, porque, si hoy has caído por aquí, por el sorteo, te aseguro, que, el resto de los vídeos, te va a encantar, así es que, perfecto, que ya eres una estrella más, del universo, por supuesto, darle un like, a este vídeo, porque sé que esto, os gusta, y además, dejadme un comentario. Cuidado, que aquí vamos a lo importante, YouTube está muy puñetero, vamos, hasta decir basta, y si continuamente, ve que se repite una palabra, sea la que sea, yo participo, o yo quiero participar, en el sorteo, o sorteo, o lo que sea, nos va a echar a bajar, bajo todos los comentarios, y no voy a poder saber, quién de vosotras, ha dejado el comentario, así es que, a ver, nuestro truco, cada una de vosotras, y de vosotros, me vais a tener que contar, lo que queráis, nada referente, a, nada de participación, ni de sorteo, ni de nada, para que no, llegue YouTube, y nos fastidie, lo que queráis, de verdad, contadme, vuestra vida, tengo un coche, verde, o amarillo, tengo los ojos, de tal color, tengo tres niños, me llamo, Pili, estudio, yo que sé, matemáticas, lo que os apetezca, contarme, pero, no, acordaros, acordaros, por favor, no dejemos, las mismas palabras, para que YouTube, no nos lo echa abajo, que si no, vamos a tener que repetir, otra vez, todo, vale, bueno, dicho esto, os lo recordaré después, pero, vamos a lo que vamos, que aquí tenemos mucho, así es que, todos quietecitos, todos, 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 hasta el último minuto, del vídeo, de aquí no se puede mover nadie, que vais a ver, todo lo que va a haber, dentro de la caja, bueno, vamos a empezar por aquí, ahora, ya sí que voy a acercar el planito, para que podáis ver bien todo, y os cuento, os he incluido esta paleta, porque me gusta mucho, no os la menciono, porque bueno, os voy enseñando las cosas nuevas, que van llegando, aunque os haré un vídeo de favoritos, estoy pendiente, de que llegue una paleta, que he oído hablar maravillas de ella, ya os enseñaré, y os haré un vídeo, ya acordaremos, no sé si con las 5, o con las 6, o con las 7, no sé, un número reducido, de paletas, con las que me quedaría, de toda mi colección, y esta sería, una sin duda, de las que incluiría, por eso, os la he añadido a vosotros, porque creo, que es una paleta, perfecta, es de la marca Technic, es la Marrakech, sé que es difícil, de localizar, pero la vi, y dije, esto es, para mis chicas, así es que, a la saca, y os la compré, porque creo, que tiene unos colores, perfectos, se trabaja de maravilla, es con la que, yo he hecho, el maquillaje de hoy, porque desde que la tengo, estoy encantada, con ella, es grande, no os la quiero sacar, de aquí, porque quiero, que la persona, que gane, pues, pueda abrir, todas las cositas, tiene muchísimos tonos, tiene tonos mate, tonos brillos, tiene metálicos, que son alucinantes, y fijaros, que yo no soy, muy de Technic, pero hay, determinadas cosas, que ahora os voy a enseñar, que me han sorprendido, que me han gustado, así es que, la teníais que tener vosotros, solo os pido una cosa, la ganadora, o el ganador, que, haga un mini vídeo, para poderlo compartir, con todos vosotros, por Instagram, porque, os va a gustar, y quiero ver esas caras, porque creo, que con estas cosas, bueno, que se va a sorprender, vamos a seguir, por las paletas, bueno, voy a ir cogiendo, así un poco mezclado, la siguiente que os he incluido, es esta, que no la quiero tocar mucho, porque todos los dedos, se quedan marcados, pero, esta también, es una de las paletas, que me gusta, es de Revolution, se llama Sock, y os cuento, bueno, esta sí que, no viene precintada, así es que, por eso, os la voy a enseñar, aquí tiene, un espejo grande, en la parte, de ahí, de delante, como son las de Revolution, además, un espejo bueno, no distorsiona nada, y luego, los colores que tiene, es que son preciosos, creo que es una paleta, muy versátil, la línea de aquí abajo, pues pueden ser, unos colores, muy de diarios, pero si luego, le queréis dar, un toque, a cualquier maquillaje, lo podéis hacer, ese verde, me apasiona, de hecho, os hice un maquillaje, con él, y, creía que, sería una de las, que también, os podría venir muy bien, porque así tenéis, un poquito de todo, he procurado, que tuvierais, un poco de todo, ahora vais a ver, así es que, esta por supuesto, también, tenía que incluirla, otra de las cosas, que os he cogido, voy a ir cogiendo, aleatoriamente, vale, en vez de todas las paletas, bueno, otra de las cosas, que os he cogido, es esto, esto es, un bote de crema, hidratante corporal, es de fresa y nata, y huele, que dan ganas, de comerse las cucharadas, así es que, me gusta mucho, y por eso, os la he incluido, a vosotros también, por supuesto, teníais que tener, no solo maquillaje, también cosmética, y, os he cogido, el completo, por supuesto, de la línea Revuel, os he cogido, esta crema, hidratante, es, es intensiva, en realidad, te pone, que es como, como un lifting, lleva Q10, y una es para noche, y otra es para día, para que pudierais, tener la combinación, perfecta, junto con eso, que se necesita, también, pues un contorno, de ojos, y eso es lo que he hecho, cogeros un contorno, de ojos, de colágeno, que, bueno, pues os va a venir, también, estupendísimamente, y de una vez, que uno se maquilla, que necesita, pues quitarse, todo lo que es el maquillaje, y también, os he cogido, este, bueno, en realidad, es una crema, leche, para que la podáis utilizar, si queréis, dentro de la ducha, y si no, pues fuera, que tiene dos funciones, en uno, y es un limpiador facial, que también, he estado mirando, y parece ser, que va, estupendamente, así es que, una vez, que os ponéis las cosas, pues para que luego, os las quitéis, además, estáis pendientes, de, que os graben mis rutinas, tanto de día, como de noche, y así, podemos hacerlo juntas, con las cositas, bueno, a ver, siguiente cosa, por supuesto, sabéis, que yo soy, la chica de las mascarillas, y os he cogido, mascarillas, a vosotros también, esto de aloe vera, esta me gusta mucho, porque es muy calmante, yo una vez a la semana, cuando me espolio la piel, es la, la que utilizo, son de tisú, que me parecen comodísimas, y esta, aparte de ser calmante, es refrescante, e hidratante, y luego, os he cogido esta, de fresas también, que, bueno, pues aporta vitaminas, y también es hidratante, así es que, estas por un lado, os he cogido, una de peel off, que son de estas, que se despegan, y esta es reafirmante, y también, os he cogido, para que, el día que os pongáis, la mascarilla, hagáis un completo, unos parches, para los ojos, que, en este caso, este es de ácido, y alurónico, y este es de colágeno, para que, os podáis poner, cada día, que os pongáis la mascarilla, unos parchecitos, que estéis preciosísimas, bueno, otra de las cosas, que os he cogido, ha sido, esta paleta, a ver, no os la voy a enseñar, por la sencilla razón, de que está precintada, y quiero que la persona, que reciba las cosas, pues las desprecinte ella, pero, mirad, que os la voy a enseñar, por aquí, es una paleta, de tonos, súper alegres, y súper llamativos, para que tuvierais, de todo un poco, que no fueran sólo, tonos más llevables, o más naturales, que si queréis hacer, un maquillaje, mucho más marcado, o más potente, lo pudierais hacer, y en este caso, pues ya estáis viendo, que son todos colores, muy vibrantes, esta es la Revolution Note, muy ochentera, así es que, esta también, por supuesto, os la tenía que incluir, aunque, dije, vamos a darle, un toque de color, a estas chicas, y a estos chicos, eh, que no, porque seáis chicos, no podéis participar, acordaros, que por supuestísimo, si vosotros vais a disfrutar, el maquillaje, genial, pero si no, por dejadme, ese comentario, no os lo penséis, y, con lo que sea, porque estoy segura, que o vuestra pareja, o vuestra amiga, o vuestra hermana, o vuestra prima, o vuestra madre, se puede aprovechar, de todo esto, y si os toca, pues fijaros, que regalazo, para ellas también, bueno, la colección completa, os la tenía que incluir, yo no las tengo, porque, eran difíciles de encontrar, y dio la casualidad, que había, una de cada color, y dije, esta para mis chicas, aunque cuando pase el boom, yo me la compraré, estas son las, Vivit, os las estoy enseñando, al revés, de W7, y os he incluido, la naranja, os he incluido, la rosa, y la verde, para que tengáis, absolutamente, todos los tonos, tengo muchas ganas, de probarlas yo también, porque, he oído maravillas, de ella, de la pigmentación, que tiene, y los colores, tan bonitos, que tiene, pero, lo vais a probar vosotros, antes que yo, así es que, a la persona que le toque, pues ya me contará, que le parece, todas las cosas, bueno, otra de las cosas, chicas, que os he metido, es esta paleta, es una paleta, de tonos, más neutros, más, ponibles, quizás, para vosotras, para todos los días, así es que, por supuesto, también, una, que, sea más compacta, y que si vais, a cualquier sitio, os saque de un apuro, y la podáis llevar, para haceros cualquier maquillaje, bueno, vamos con el maquillaje, de rostro, también os he incluido, esta paleta, es de Ternic, es Color Fix, y es, para que os podáis hacer, los contornos, más, iluminar, cualquier parte del rostro, así es que, perfecto, aunque, por si eso no era suficiente, os he incluido, esto, porque a mí me gustó muchísimo, y creo que le vais a sacar, mucho partido, este verano, es de la marca, Mua, y es un bronzer, pero, en barra, en formato barra, no os lo voy a enseñar, porque está precintado, tal y como lo compré, y no quiero abrirlo, pero, esto es para que lo utilicéis, antes de cualquier producto, en polvo, y os va a gustar tanto, que os garantizo, que probablemente, ni siquiera utilicéis, los productos en polvo, además, ahora, cada el verano, va a ser, súper favorecedor, y lo podéis utilizar, tanto, en el rostro, como si queréis, porque lleváis un escote, un poquito, en las clavículas, o en el escote, es precioso, así es que, también va para vosotros, bueno, seguimos con las mejillas, y, eh, os he cogido, el colorete este, ay, que se me están, rozando las cosas, de la caja, unos con otros, bueno, os lo enseñé, os dije que, tenía muchas ganas, de tenerlo, porque había oído, también hablar muy bien, aunque es muy difícil, de localizar, y os dije, he cogido dos, uno para mi hija, otro para mí, pero lo que no os dije, que os había cogido, otro para vosotras, es un tono precioso, es un rosa quemado, que creo, que os puede ir bien, a cualquier tono de piel, si eres morenita, así como soy yo, a veces os lo digo, que, vais a decir, pero si tampoco, eres bellense, pero bueno, si tenéis más tono de piel, como tengo yo, es un color, súper favorecedor, hoy lo llevo puesto yo, el mío, pero si tenéis, una piel clarita, creo que también, os va a gustar mucho, porque el efecto, es las mejillitas, son rosadas, solo os digo una cosa, ojo con él, porque tiene, muchísima pigmentación, con nada, nada, que apoyéis la brocha, ya vais a ver, así es que, espero que os guste, a vosotras también, y, otra de las cosas, que os tendría que meter, son unos polvos sueltos, os acordáis, que os lo enseñé, en un haul, y os dije, que ni los iba a abrir, siquiera, porque yo tengo, unos iguales, pero en mi caso, en vez de esta marca, es de revolución, y os dije, que estos, conforme estaban, iban para vosotros, así es, que creo, que también, nos va a venir muy bien, para sellar, esta base de maquillaje, que también, os incluyo, os acordáis, que cuando hice el vídeo, de Banser, os dije, que me había llegado, dicen, que es una base, maravillosa, super hidratante, muy cubriente, pero como el color, era muy clarito, os dije, que si queríais, que la metiera, en la caja, me dijisteis, que sí, así es, que aquí tenéis, para que, evidentemente, que te vas a sellar, si no te pones base, así es, que para que tengáis, todo, aquí, ya no vais a tener, ninguna excusa, de no maquillaros, porque lleváis, todo completo, para que lo podáis hacer, bueno, otra de las cosas, que os he incluido, es esto, no sé si os acordáis, el maquillaje, de estas navidades, el smokey eyes, que me hice, pero, en todo lo que es, el párpado móvil, me puse esto, en realidad, dicen que es un iluminador, como tal está, pero yo, evidentemente, no veo, iluminar ninguna zona, con esto, pero sí que es un color, precioso, para, si os queréis, hacer un maquillaje, así más de fiesta, más de noche, es el tono, ideal, para mezclarlo, con un negro, así es, que como quedó, tan bonito, esto también, quería que lo tuvierais vosotros, por si queréis, haceros algo, más potentorro, una laca de uñas, es de Ciate, o Ciate, la verdad, que no sé muy bien, cómo se pronuncia, pero creo, que es una laca de uñas, ideal, ideal, es muy buena, y os he cogido, un color oscuro, porque yo, soy de extremos, lo sabéis vosotros, ahora, porque las llevo, hechas, que os las enseñé, por Instagram, que he ido, hace dos o tres días, a hacérmela, pero, si no, soy, o de colores muy claros, o de colores muy oscuros, y en este caso, os he cogido este, porque creo, que tanto, en una uña larga, como en una uña corta, puede quedar precioso, además, son colores, súper tendencia, bueno, vamos a los labios, y, os he cogido, esto, porque, me parece, perfecto, bueno, a partir, aparte de que me parece, un rojo perfecto, es porque, le pongáis rojo, a vuestra vida, y que cada vez, que os maquilléis, los labios, os acordéis de mí, aparte de los labiales, lleva el perfilador, y ya os digo, que no lo voy a abrir, pero que es, un rojo maravilloso, así es que, cuando os llegue, esa foto, con esos labios rojos, bueno, me tenéis que enseñar, tantas cosas por Instagram, de que os parece todo, que os ha parecido recibirlo, que, que bueno, estoy deseando, deseando de ver, a quien le ha tocado, y que le parece todo, en este caso, os incluyo, este también, que es un rojo, pero un tono, más oscuro, por si, os apetece más, aparte, como no, de dos nude, dos colores nude, muy bonitos, unos de Banser, y otros, de la otra marca, que os enseñé, que son tonos, más neutros, por si, no os apetece, todos los días, llevar los labios, del color, que lo llevo yo, y, también, os he cogido, de, I Love, Revolution, I Love Makeup, de Revolution, os he cogido, este, que es un lip gloss, y, es en un tono, rosa, así, quemadito, un tono, labio subido, que también, creo que es un color, que podéis llevar, muy a diario, pues este, también, a la caja, por supuesto, y, como no, os iba a meter, un rojo vibrante, y no os iba a meter, un fucsia, para que tuvierais, pues claro que sí, así es que, os he cogido, también, uno mate, en color fucsia, un color además, un fucsia, muy llamativo, para este veranito, y, lo que me queda, para enseñaros ya, son, estas dos sombras, en formato fusion, que una es en tono azul, y otra es, en tono verde, no os las saco, tampoco, porque están precintadas, conforme las compré, así es que, no quiero, desprecintarlas, bueno, y ya, por último, lo que os he cogido, ha sido, la máscara de pestañas, para que tuvierais, todo absolutamente completo, en este caso, os he cogido, de When and White, es la más volumen, por una sencilla razón, he oído hablar, muy bien de ella, porque, porque aparte de daros, un volumen máximo, es que también, las alarga, así es que, espero que os guste, ya me contaréis todo, pues, estas han sido, todas las cosas, ya estáis viendo, ya estáis viendo, que han sido, muchas cositas, que espero, que a vosotros, también, os gusten, yo lo he hecho, con toda la ilusión, del mundo, y que acordaros, por favor, acordaros, todos, tenéis que estar, suscritos, al canal, darle a la campanita, al que no la haya dado, para que le avise, de todos mis vídeos, ese dedito arriba, si queréis, compartidlo, con toda, vuestra gente, vuestras amigas, primas, con todos los que queráis, para que puedan participar, absolutamente todos, y acordaros, que el comentario, sea de lo que me queráis, contar menos, referente, a participo, o a sorteo, que no se repita, mucho, que me contéis, lo que, lo que os apetezca, oye, que, te vas a comer, un polo de naranja, pues perfecto, que me voy a reír, mucho también, con vosotros, así es que, esto ha sido todo, de nuevo, daros las gracias, y agradeceros, que estéis ahí, en cada vídeo, conmigo, que, por supuesto, no os perdáis nada, estos próximos días, porque esta semanita, tengo muchas cosillas, preparadas, que, tenéis un haul, de cositas, que he ido, a comprar, de ropa, alucinante, que además, ya sabéis, como soy yo, que consigo, todas las sopertillas, y es que tenéis cosas, que vais a alucinar, que tenéis muchos más vídeos, que esta semanita, es como que, los vais a tener, más seguidillos, así es que, no os perdáis nada, que os vayáis a Instagram, que me sigáis desde allí, para que también, podáis participar, desde allí, porque así, tenéis participación extra, y más posibilidades, a la hora, de que te toque, que nos vemos, muy pronto, muy pronto, adiós, y más, y más, Gracias por ver el video